A todos nos ha pasado que estamos viendo la tele o navegando por internet justo acabando de comer y de repente ves un comercial de algo muy rico, como una de esas hamburguesas gringas o una pizza que se ve deliciosa. No tienes hambre porque acabas de comer, pero aún así por alguna razón la deseas. Sabes que la quieres, hoy te voy a explicar por qué nos pasa esto. Esto nos pasa porque caemos en la persuasión de los comerciales. La persuasión es un mecanismo de la comunicación que se utiliza para hacer creer a alguien algo o hacerlo cambiar de opinión. Hay varias formas de persuadir a las personas, una de ellas es haciéndolas sentir empatía. Por ejemplo, todos esos amigos que invitaste a tu fiesta de cumpleaños, ahora van a tener ganas de invitarte a la suya porque se sintieron incluidos por ti. Después está el principio de la escasez. Esta estrategia para persuadir es utilizada por varias marcas de ropa, por ejemplo Supreme. La estrategia de marketing de Supreme funciona alrededor de la escasez. Lo que hace esta marca es que crea ediciones limitadas de las cosas. Por ejemplo, si tú vas a una tienda de Supreme y te compras una playera Supreme en colaboración con Vans, sabes que esa playera solo se está vendiendo ahí y habrá muy poca gente que pueda obtenerla, ya que nunca jamás se hará otra igual. Esto hace que la gente enloquezca por la marca. Cada vez que Supreme saca una nueva colección, hay filas larguísimas de gente que duerme días afuera de la tienda con tal de obtener algo de esta marca. La obsesión de la gente por este tipo de cosas los ha llevado a hacer cosas absurdas, a tal punto de comprar cosas como un ladrillo marca Supreme. Este ladrillo fue vendido por un precio de 895 euros. No sé ustedes, pero yo con ese dinero como y vivo como rey todo el mes y hasta me sobra. Ahora imagínate que conoces a dos personas en la plaza y te platican lo que están estudiando. Las dos personas te dicen que son abogados. Días después estás en la calle y surge un tiroteo. En medio de los balazos te toca una bala perdida que te impacta en el brazo. En medio del caos ves a las dos personas que habías encontrado en la plaza. Pero una de ellas trae una bata de doctor y la otra está vestida de manera normal. ¿Cuál preferirías que te ayudara? Pues la que tiene la bata, obviamente. Digo, sabes que es abogado porque él mismo te lo dijo, pero tal vez es doctor porque trae una bata, ¿no? Subconscientemente relacionaste la bata con la medicina y eso te persuadió a pensar que él te podía ayudar más. Lo mismo pasa cuando un profesor debate con un alumno. Los demás alumnos que observan la discusión van a creer más los argumentos del maestro porque está en una posición de autoridad. Pensarás, pues el maestro es el maestro, entonces seguro él tiene razón. La forma más masiva y común de persuasión es utilizando lo que la gente admira. Mis amigos y yo estábamos locos por tener tenis nuevos de Nike. Nosotros jurábamos que éramos mejores jugadores de fútbol usando estos tenis. Esto pasaba porque veíamos a gente que admirábamos utilizando los tenis. Ya sabes, tú traes puestos tus Mercurial Vapor y en tu mente ya tirabas como Cristiano Ronaldo o controlabas el balón como Ronaldinho. Hay muchas cosas que la gente admira. Los desodorantes AXE usan estas campañas con mujeres muy bonitas en las que un hombre se echa desodorante y resulta que ya liga más que Luis Miguel. Y podrás pensar que es absurdo, pero cuando estás en la tienda terminas comprando AXE porque ¿quién no quiere ser el terror de las nenas? Otra cosa que persuade mucho a la gente es el poder. La gente con mucho dinero suele llevar a sus socios a palcos de estadios espectaculares o a clubes con mujeres hermosas atendiendo. Porque estas cosas crean una sensación de bienestar. Y disponen a dar una reacción positiva a cualquier propuesta. Una forma muy efectiva de persuadir a la gente es haciéndote sentir culpable por algo. Por ejemplo, las campañas que te quieren hacer adoptar un nuevo hábito o venderte algún producto. Imagínate una campaña de bicicletas que te dicen El día de hoy hay millones de carros en el mundo que están contaminando el aire. Y tú dices, no pues si son muchos carros contaminando, ¿no? Y empiezas a considerar comprar una bici para ayudar al planeta. Y no digo que esté mal usar una bici. Solo están usando esto como una estrategia en marketing. Usan las causas sociales y ambientalistas para mostrar una buena imagen y vender más. Básicamente vuelve a ser persuasión. Hay muchas formas de persuadir a la gente. Con este video espero haberte persuadido para suscribirte a mi canal y que podamos andar en bici juntos. No olvides seguirme en Instagram para ver si mi voz queda con mi cara. Nos vemos a la próxima.